Vamos a jugar Roland Garros, vamos a jugar Atardecer también, yo creo que puede molar por la iluminación Así que vamos a ello, tenis clásico, 3 juegos por set, 1 set por partido, no hay segundo servicio, a ver que tal Y Super Tiebreak, así que comenzamos partido, máxima dificultad que he desbloqueado, llamada Leyenda Los cristales están muy bien hechos también, se ven muy muy bien los cristales Bueno, pues ahí van, a este Sandy Murray, con un ictus, y detrás pues tenemos a, no me acuerdo, a Kociniaki Iba a decir otra vez a Madison Case, creo que ahora mismo el juego, este juego, es el que mejor gameplay tiene de todos Los del mercado, sin duda, solo hay que ver las animaciones Y, o sea, puse un tuit hoy, seguidme en Twitter por cierto, para 2K y para los del Tiebreak Porque, para que los del Tiebreak se fijaran en como es un gameplay, y bueno, felicitando también a los de 2K Lo que han hecho en el tema de gameplay, de como se siente Así que bueno, vamos a ello Ahora leo, vale, cuidado con el saque, a ver, Super Tiebreak, el primero que llega a 10 gana, vale, pero Y los juegos Guau, que limpio ha salido ese servicio, ¿no? Que limpio ha salido A ver, vamos a ver la repe ¿Podemos ver la repe del saque o no? Sí, más o menos Fíjate, mira que curioso A ver Mira que da, da como reflejo ahí en el techo Mira, la pelota, la pelota verde da ahí reflejo Qué raro, ¿no? Qué raro ¿Se han pasado con el Ray Tracing o qué? Mira al revés Mira, una de las quejas que decían era justamente esta Fíjate lo parado Que está Murray ¿Ves? No hay movimiento apenas Bueno, sí que hay, ¿eh? Hay algo Bueno, no, hay casi nada Vale, pero como que se queda muy estático esperando la bola Algo que no es real porque Al final tienes que siempre ajustarte y demás Pero, a ver, ¿qué quieres que te diga? Viene el deslizamiento ahí Como se ha notado Madre mía Llegamos Bola alta Qué mamón Uh, me ha entrado Bien Flojita Madre mía Madre mía Madre mía Vaya level Vaya level Mira, mira, mira Toma ya Eso sí es una dejada Bueno, tampoco realmente Pero Madre mía Qué level Vamos a verlo de nuevo Mira Mira qué voleita Mira, toma Pilla esa Pilla esa, crack Píllala Qué nivelito Qué nivelito Ahora me pondré, por cierto En cuando termine este partido A leer bastantes comentarios Y hacemos un mini descanso Antes de pasar al Al modo carrera Y no sé si lo Lo llegué a comentar Pero El saque Es una de las cosas Que le han cagado En Uola, chobal Qué pedazo de saque Me encanta el saque Es la leche el saque Está súper bien, eh No, me refiero Que le han cagado Con la ia ¿Por qué? Porque la ia Te sigue sacando Una patata Te sigue sacando Bastante mal O sea, bastante mal Me refiero a bastante flojo O sea A lo mejor te pones Contra Serena O contra Tiafo O contra quien sea Y te pon Y eso Y te saca Muy, muy flojito Vamos a hacer contrapié Pues no Porque se ha quedado Súper estática Y aquí El muñeco se me ha ido Muy hacia adelante, tío No quería eso Pero bueno Venga, vamos a ello Bien Hay que ganar El tiebreak Que creía yo Que había elegido Bueno Bueno ¿Qué mierda es esa? Se me ha olvidado apuntar ¿Vale? O sea, no Un poquito a los pies Venga, vamos Y apretamos Buscando el contrapié Que no encuentro ¿Vale? Tranquilidad Hemos llegado a todo Hemos llegado a todo Buenísima Buenísima Esa profunda Y Ay, el paralelo Que no me ha salido tan bien Qué buena Qué buena Vaya línea Repetición Mira que Mira que línea A ver si lo puedo Ver mejor Así Así A ver si no Os vuelvo loco Ahí está Bimba Bueno, ahí no se ve bien Estaría bien que saliera El ojo de halcón Por verlo Fuerte La dejadilla Ya me está saliendo Qué buena Ya me está saliendo mejor La dejada Ojo, cuidado 5 4-5 Falta Y como no hay segundo saque Pues a tomar Por culo, amiga No me convence Lo del segundo saque Pero bueno Está bien que ponga la opción Total Eso también le da Un poquito más De castigo Buena derecha Va a llegar Bien Cuida con el contrapié Bueno Regular Apretamos Ay, qué lástima Corre Bien, 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 bien Uf No sabía qué hacer ¿Llego? No, no ¿Qué dices? Murray, que te caes Murray Buenísima Ay, qué lástima Por poco no hago un gran punto Venga Un gran paralelo Y Angulito Y ahora No, nada Que llega Es que como no Le dé perfecto La coloco mucho peor Vamos El cansancio existe Para Murray, no Nada, tío Me cago en todo Me cago en todo el paralelo Qué lástima Si no Si no le damos perfecto Tío Se nota Uy Ahí ha hecho algo raro Esa es buena Y esa es buena Vamos ¿Lo veis? Es lo que tendría que haber hecho En el otro punto Venga Ostras No me he acordado No me he acordado del saque No me he acordado del saque, tío Ojo que sube Ay, tío Lo ves Venga Buena esa Los pies Venga, Pablo Tienes que darle mejor Eso es Eso es Tío Como Claro Yo en el T-Spin Le daba muy pronto Porque ya digo Ya está a punto de ganar Le doy muy pronto Y no me esfuerzo Pues aquí no Aquí como le des punto O sea Como le des muy pronto La bola sale muy poco Así que Bien Toma ángulo Y es que lástima Lo de toma ángulo No ha salido Pero el cruzadete Sí A ver el ángulo ahora Uf Contradejada Que mamona Vamos Vamos No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Mira, sonriendo Sonriendo y diciendo No se lo cree Ni 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 el hermano de Murray Que es Murray también Por cierto Bueno Tres bolas de partido Me la voy a jugar Sacando Y subiendo Bueno Pues me la he jugado Buena Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien la volea Buena derecha Y Bien Venga Ahora apretamos aquí Y se le va fuera Pues Victoria Sí señor Buen partido En máxima Dificultad Hemos ganado bastante bien Dentro de lo que cabe Espero que os haya gustado Recordad Suscribiros al canal Para más vídeos Que estoy subiendo a saco De topspin Así que Investiga por el canal Porque hay un huevo Y además en esta calidad De 4K Espero que se haya escuchado Todo bien Y haya ido todo bien Madre me Ha habido puntos Bastante buenos Y Y bueno Pues eso Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Sí